Es Carlos y Alejandra No se le sabía nuestro defecto Sus besitos que nos dimos a escondidas No los saco de mis recuerdos Pensando en eso me acuesto Vuelve a mí Hoy destruyes mi corazón Diciendo que no quiere verme más Palabras de tus padres, yo lo sé Ven y cuéntame la cara Que lo que hicimos en la playa No fue nada para ti Que debajo de las estrellas No desnudamos, nuestros cuerpos Exploramos, fue así Hoy tú buscas Muchas excusas por olvidarte de mí Todo lo negativo Estás diciendo Para ver si por adentro Lo crees así Hoy los sentimientos Los llevas por adentro Y reclaman por mí Si no pregúntale al corazón Él me da toda la razón Tú me amas Estoy confundida Ya lo sé No tenés tiempo para pensarlo Cómo decirte que yo quiero hacerte mía Y que tú no pienses mal de mí Te habrás dado cuenta de la forma que te miro La paciencia casi ya perdí I ain't gonna love the mirror Soy walking by I had to have you one way or another Pone atención porque pocos como yo Lleven claro lo que voy a decir Enamorado estoy Contigo quiero amanecer Y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine Si the sun come through the window Hay poco tiempo que de perder De otra manera no puedo decirlo Danny D We back ¿Cómo decirte que cuando cierro los ojos Siento tus labios besándome Es una fantasía me atormenta todo el día De tu fuente ya quiero beber I ain't gonna love the minute I saw you walking by I had to have you one way or another Dime atención porque pocos como yo Desde que éramos niños He sido siempre tu amigo Y ahora quiero ser más en tu corazón No te puedo ver más de uno Así que con otro tipo The only thing you need is my heart and soul Give me an answer before you go No pierdas más tiempo con este amor Así que me amas como te amo yo Que si le correspondes a mi corazón Me sorprendes con esto, buen amigo Te veo como familia, don't get mad at me Jugando escondidas en par de casas de amigas Corriendo bicicleta en la calle 20 avenidas Momentos que simplemente recordé Contigo yo me crié No quiero destruir esta relación De tantos años Siento que muero sin tu luz Dime que ya Hoy regresas a mi Si te entregas a mi Yo me entrego a ti Yo sé por qué De noche no duermo más Y sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo Y porque no te encuentro amor Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty Baby girl you love so fun Shorty, shorty Baby girl you're blowing my mind Shorty, shorty No ves que le muero por ti Shorty, shorty Y sin ti no podría existir Stitch dance like you for you Stitch dance, baby X, 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 train Where do I go? Where do I find you? Dímelo pronto, quiero verte en ese baño Dime que ya necesitas de mí Dime que si no eres feliz Y no puedes vivir Yo sé por qué De noche no duermo más Y sé por qué Mi vida no es vida Porque no te tengo Y porque no te encuentro amor Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty Baby girl you love so fun Shorty, shorty Baby girl you're blowing my mind Shorty, shorty No ves que le muero por ti Shorty, shorty Y sin ti no podría existir Shorty, shorty Baby girl you love so fun Shorty, shorty Y es Carlos Y Alejandra No sé si tú estarás pensando en mí Como ahora estoy pensando en ti Mira tus fotos y me hacen llorar Y me pregunto cuando volverás Yo sé que tú no te querías ir Por el destino te alejo de mí Cada recuerdo aún lo llevo dentro Y forman parte de mis sentimientos Esta canción Yo quiero dedicarte mi amor Donde quiera que estés Tú lo vas a saber Que siempre voy a amarte más que a nadie Esta canción Es un pedazo de mi corazón Y atrapada en mi voz Viajará la emoción Y llegará hasta ti a través del aire Esta canción De Posoño, Marota Y es Carlos Y Alejandra Si el día se frío duele mucho más Si hay sol afuera yo te extraño igual En tus lugares en esta ciudad Que hoy evito por no recordar Si yo volviera a ver amanecer Entre tus brazos como aquella vez Ayer de madrugada Algo extraño me soñaba Que te perdí Te fuiste de mi vida De las que aquí me herida Me rompiste el corazón En aquella pesadilla Tu madre se reía Al verme sufrir Despierto de repente Me he visto urgentemente A buscarte mi amor Corrí como un loco Hacia tu casita Toco la puerta Y nadie respondía Después yo grito Abre por favor Quiero que me escuches No te burles No te rías Anoche tuve un sueño Que te fuiste de mi vida Sin ningún motivo Sin razón No eras la misma Después me di cuenta Que era una pesadilla Quiero que me escuches La verdad no es mentira Que sin ti mi vida Ya no será la misma Aprendí del sueño Que eres tú Mi gran amiga La que me domina Y nada puedo hacer Oh, 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 oh Hey Ay, nada puedo hacer Con Danny D Oh, 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 oh En aquella pesadilla Tu madre se reía Al verme sufrir 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 Despierto de repente Me he visto urgentemente A buscarte mi amor Corre como un loco Hacia tu casita Toco la puerta Y nadie respondió Después yo grito Abre por favor Que soy yo Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que...